hola muy buenos días allí en colombia bueno soy el profesor javier gil pérez de la universidad pontificia de comillas y os mando este vídeo para recomendaros pues en este caso una película que a mí me gustó mucho que ese metro manila y es una película que está centrada en filipinas y en este caso está centrada en tres aspectos que yo creo son muy interesantes a la hora de entender la urbanización que está ocurriendo en todo asia pacífico y por ejemplo en ciudades y en países como filipinas no y en megaciudades como metro manila bueno la película narra la historia de una familia que vive en el campo que cultiva arroz y que debido a la siguiente la caída de los precios de venta del arroz decide mudarse del campo a la ciudad entonces la película en primer lugar explica muy bien no toda la transición de una familia filipina que viene el mundo rural rodeado de naturaleza a una megaciudad con más de 20 millones de habitantes obviamente donde todo es ajeno donde es una ciudad muy intensa también muy peligrosa y donde deben de enfrentarse pues a una nueva realidad entonces en ese aspecto la película está realmente buena no explicando esa transición de campo ciudad en un país del sudeste séptico en este caso filipinas el segundo punto importante es que explica muy bien pues básicamente como tienen que buscarse la vida encontrar trabajo y adaptarse a una ciudad que nada tiene que ver con sus valores y con su estructura vital y ese aspecto está muy bien reflejado porque oscar el protagonista el antiguo agricultor pues se transforma en un vigilante de seguridad no y pasa pues a luchar contra toda la violencia yo diría que estructural que existe en manila y la tercera la tercera parte de la película que creo que es muy buena habla de la corrupción en manila y de los graves problemas no pues que afectan a filipinas como país no corrupción en los en las fuerzas de seguridad corrupción en la política corrupción también dentro de la sociedad civil es una película muy dura yo creo que muy necesaria y que a nivel de que de temas de urbanismo de construcción de megaciudades identidades pues yo creo que es muy necesaria un beso desde españa chao y